SBWF, somos la marca número uno en fabricación de bordadoras en el mundo. Llevamos en el Perú más de 10 años, tiempo en el cual hemos demostrado ser una de las principales soluciones tecnológicas ante el crecimiento del mercado textil. Es por ello que hoy contamos con un gran posicionamiento en las empresas de todo el país. Desarrollamos máquinas más inteligentes, más autónomas, cuya innovación e inventiva constante nos ha permitido ganar gran valor en todo el mundo. En SBWF, invertimos constantemente en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, 100% adaptables a tu necesidad. Con máquinas más veloces, que logran mejores acabados y sobre todo la precisión en el bordado que tu marca necesita. 1.000 puntadas por minuto, 30% más de velocidad que otras máquinas. Nuestra tecnología te permite trabajar a una gran velocidad y versatilidad, optimizando tu tiempo de producción, permitiendo recuperar tu inversión lo más pronto posible. Además de la sobresaliente capacidad de producción, contamos con un sistema de servicio de atención al cliente de 24 horas vía chat electrónico desde nuestra casa matriz en Corea, solucionando todo inconveniente de trabajo. La calidad es muy importante, por ello nuestras máquinas cuentan con motores pentagonales, lo cual asegura que los bordados sean mucho más precisos. Lubricación semiautomática permite que las piezas internas duren mucho más tiempo, mejorando su rendimiento. SWF maximiza la satisfacción total con los productos que nuestros clientes siempre han soñado. Hoy tienes la oportunidad en tus manos. Hoy puedes y debes hacer crecer a tu empresa. Hoy es tiempo de crecer junto a SWF. Contáctate ahora con nuestros ejecutivos comerciales. SWF, líder mundial en máquinas bordadoras.